El pepitero gris se lo conoce también con los nombres de chibiro, gran cantor, avero, juanchibiro, pico grueso, pepitero plomiso o chibiro de la isla. Anda generalmente en pareja, canta en lo alto de las plantas. El canto es complejo y melodioso, suele cantar a dúo. El pepitero gris se lo conoce. El pepitero gris se lo conoce. El pepitero gris se lo conoce. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!